¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una viticultura que ayuda mucho a fijar la población en los lugares en los que se desarrolla. Es una viticultura de precisión. Cada parcela es un mundo con un microclima, con unas condiciones. Es complicada y dura porque hay que hacerlo todo manualmente, no se puede mecanizar. Son variedades muy adaptadas a este tipo de terrenos. En cada zona de viticultura heroica hay sus propias variedades. No son variedades comunes a todas las zonas de viticultura heroica. Aquí tenemos el albarín, en Suiza tienen las chaselas. En cada sitio tienen sus variedades particulares. Y es siempre, pues eso es una viticultura. Y por eso de hecho hay un movimiento internacional en el mundo de la viticultura y de la investigación vitícola que quieren proteger este tipo de viticultura y darle el valor que tiene. Y mostrarle a la sociedad que cuando un vino de montaña se vende más caro es que detrás hay todo esto. Nuestro estudio dio a conocer una zona vitícola totalmente desconocida, que ni siquiera figuraba en el catálogo de zonas vitícolas españolas. Además, se introdujeron las variedades autóctonas en la lista oficial española de variedades de vid, que tampoco estaban en esa lista, lo que significaba que no se podían plantar legalmente ni poner el nombre en la etiqueta de las botellas. Y por último, hemos puesto planta seleccionada en el mercado de las variedades autóctonas para que los viticultores la puedan utilizar en sus viñedos. La viticultura de Asturias existía desde siempre. De hecho, hay datos ya de 2009 de suficiencia, pero se sabe que se utilizaba la vid con el de la ciudad. También se dice que fue traída por los viticultores muy grandes del cultivo de la vid. Bueno, pues en blanco sería el albarín blanco, es una variedad autóctona de esta zona, que se podría mezclar con otra variedad internacional, pero muy interesante, el moscatel de grano menudo blanco, y en tintos el verdejo negro, que es una variedad muy antigua de esta zona, que ya la citaba Jovellanos en 1700, el albarín negro y el carrasquín. La viticultura de Asturias La viticultura de Asturias